Silbato de Jona y nos vamos Movió Colo Colo que quiere alcanzar a Guachipato Vendrá seguramente con Rosca, cerrado pero algo débil Pelota por aire, cabezazo, gol ¡Gol! Sí, sí del popular, la pelota por aire pero que solo entró sin premio, aviso Eric Bimber sin marca alguno, se fueron todos al primer palo Metió un cabezazo furioso, la viró El portero Mada, Colo Colo 1-0, balón por aire Eric, Colo Colo 1-0 Anotó Bimber que voló en los espacios de la Florida Había mucha pero mucha gente en el área y el cabezazo muy limpio, es muy certero Pasa por sobre todas las cabezas y se va a instalar en un rincón del conjunto audino Abre la cuenta tempranamente Colo Colo, aprovechando una licencia ya denunciada en el cuadro del Audax Gutiérrez, el bicho, Pizarro que solo está Falcón ¡Gol! Era gol de Maximiliano, pero cuánto free pass en la zona posterior del equipo del Audax Falcón, manoteó el portero Mada, balón al tiro de esquina para el equipo Colo Colino Bueno, es increíble, miren ustedes las licencias y miren, tras esta pelota, Falcón arranca habilitado Suelta totalmente la marca Osvaldo Bozo y es Ahumada el que salva al Audax de la segunda Se ha enterizado esta pavés, la pelota es para Gil, Palacios, Leandro, acá está Benegas, travesaño ¡Gol! Y se salvó otra vez el Audax, como se agua el fondo audino Salió con todo Colo Colo acá en la Florida el Dorobolo Allí está, me parece que está habilitado Y el remate lo va a devolver el travesaño, la pelota pica claramente afuera En lo que pudo ser perfectamente el segundo gol del cuadro Albo Gran habilitación otra vez de Carlos Palacios Hay tarjeta roja para Bruno Gutiérrez Que va fuerte abajo y le muestra tarjeta roja Héctor Cona a Bruno Gutiérrez Con uno menos queda Colo Colo Esa infracción, es cierto, descalifica ahora de Gutiérrez Osvaldo Bozo, Díaz El balón por este otro sector, el complemento de Roja Para Sosa, ahí está el peligro, acá está el goleador, toma Falcón Me parece que fue faula, aquello no Pero nítido lo de Falcón Ahí está, lo toma el short, del pantalón Collao Siempre Collao A ver si le pega, tiene buen disparo, el Tuco Sepúlveda Ganó el telador alto El 29, la primera de la UDAX Muy lejos, el disparo del Tuco Pero es un acercamiento, al menos un acercamiento del conjunto itálico Que hasta ahora no ha tenido ni línea media profunda Ni distribución de pases Por dentro, rompe muy bien el bicho Recuperación del fútbol del equipo con lo colino Afírmate que ha llamado a emergencia Que viene Gil Venegas por la derecha, por izquierda está Carritos Acá está Palacio Otra para el Colorado, abajo Urguieron muy bien, tejieron Dialogaron futbolísticamente Pero abajo repele Ahumada al portero de la UDAX Le da mal, le da mordido Gil La plata más pica y facilita el trabajo de Ahumada Pero es buena la sociedad que están haciendo Bozo Sube Matus Acá está Matus La quiere Sosa Cayó, lo fue a buscar Falcón Reclaman penal en el banco de la UDAX Todo fue muy rápido Esta dupla Falcón y Sosa se han dado A ver Es cambiado Cuando ustedes ven que se levantan los jugadores Le pega a Falcón En el afán por rechazar la pelota Le pega en un puntapié en el voto Si tú ves Va a ser penal favorable al AUDAX italiano Dice que es una patada imprudente Si, Falcón, bueno, si considera Falcón en el trasero, digamos, de Candia Acá está el goleador de la UDAX Tiene 10 Que lo puede meter en el partido Gonzalo Sosa le pegó Tapó, 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 tapó Por Iquiqueño, Brian Cortés No había fallado Perales Sosa Llevaba 10 goles en el torreo 3 de Peral Le metió abajo fuerte Recio Y estuvo notable El indio Brian Cortés en Colo-Colo Acá está Carritos Acá está Palacio Se limpia el camino La colaboración es de Gil Marcos Volados En el centro está Palacio No sé si le da con el hombre Con el hombro Lo cierto es que no le da bien Palacios Y será saquí de arco para la UDAX Tiene la certeza Pero sabe Que se lo perdió Palacios Porque cabecea muy, muy libre Efectivamente le da con el hombro HL La pelota va afuera para Oliver Y arriba Cortés Mandó el tiro de esquina En el primer approach En el primer acercamiento de la UDAX Tiro de esquina muy cerrado Que obligó a la intervención de Cortés Este es Mato Sepúlveda Cabezazo Sosa Cabeció El Yoruguacande Le quedó a Sosa Llegó algo incómodo El ex delantero y goleador de la UDAX El ex delantero de Maripilla Y se invirtieron los roles Ha sido a la UDAX El que ha salido como una tromba en este segundo tiempo Le cuesta a Colo Colo Encontrarse en el terreno de juego Aquí está el centro El muy buen pivoteo Y la aparición de Sosa Muy incómodo Para darle con lo que tenía nomás Nos paramos Estilo de esquina En aquel sector Se ubica la pelota El Tuco Sepúlveda Y atención con Marcelo Díaz Que alega un proyectil Que lanzaron desde el sector donde está la barra de Colo Colo Se acercó Paso Y pide que Se calmen Se detiene el partido Una moneda Por una moneda ¿Te acuerdas? En Copa Libertador hace muchos años Se suspendió un partido en Calama Cobrenó a Boca Ahí le llega La moneda que se convierte en proyectil Sí, claro Lamentablemente Este es Damián Ahora Sefrina Pizarro Recupera Juárez Sosa Le sacó Saldivia Díaz Y va a haber tarjeta amarilla Me da la sensación para Juárez Para el recién ingresado Es tarjeta amarilla En el audax italiano Y atención Que es la última Cuando la pierde Damián Pizarro Otra vez siente alguna molestia en el hombro Ahí está La primera infracción Que es la que reclama Juárez Que se cobra justicia por sí misma Le ve un combo por esa Un combo en la nuca Lo trababa otra vez Tuku Y afirma que viene el equipo con los colinos Este es Palacios Siempre Carlos Se frena Levantó la vista Tocó para el bicho Pizarro 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 Era de Barrio La notable jugada de Carnitos Palacios El bicho hasta la cocina Pero le da mal Aquí está Palacios Pizarro que le entra con la derecha Muy pero muy muy mal Para una opción que se le va a dar Reiteramos Se le va a dar poco a Colo Colo en este segundo tiempo Así como se está dibujando el partido Espera Juárez Matías Sepúlveda Arriba Sosa Que solo estaba Pero ya estaba tan solo Que estaba adelantado Dice el asistente No lo puede creer Cortés Otra vez Sepúlveda Que ha sido fundamental En el autobrex italiano Está un pelito Un pelito En posición de adelanto Sosa Tiro libre Es opción Como no Está Palacios Freta la pelota A 6 minutos De los 90 Acá en la Florida Le pegó Carlos Abajo Cerca del palo De la mano derecha De Ahumada La reiteración Buscándola allá abajo A Ahumada Que llegaba a cubrir Adecuadamente el poste No habría tenido complicaciones Si es que la pelota iba adentro Pero Se le va un poco ancha A Carlos Palazos El Tuku El Tuku La pelota por este otro sector Para Gonzalo Río Será la última Cabezazo Elevado Pudo ser la última De Sosa Cuando la cámara Se queda con Candia Y será saque de arco Para Colo-Colo La vemos Señoras y señores Amigos De TNT Nada, 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 nada Más Colo-Colo 1 Audax 0 Cuando amanecía el partido De Nostop Bimber Colo-Colo llega a 51 puntos Igual a Guachipato Queda 12 Cobresal Que es el puntero El Tκ No No 1 ¡Gracias!